El vicepresidente del Consejo de Estado, Díaz-Canel, hablaba precisamente de crear nosotros en nuestro país determinados software que los podamos utilizar para evitar que al utilizar software y programas extranjeros también puedan tener puertas traseras, sobre todo en las instituciones estatales se deben utilizar productos nacionales. Entonces la criptografía se encarga precisamente de crear llaves para encriptar y desencriptar información.